A continuación vamos a hablar con todo lujo de detalles del futuro de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Neymar y de Ángel Di María. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Pablo Aymar sobre Leo Messi. Pablo Aymar defendió a la selección argentina en 53 ocasiones y ahora forma parte del cuerpo técnico del equipo. Además, el exjugador del Valencia, entre otros conjuntos, es el ídolo de la infancia de nada más ni nada menos que Leo Messi. En una entrevista para el podcast La Selecta, el exfutbolista se deshizo en elogios hablando del 10. Leo juega un poco pensando en esa persona que no lo va a volver a ver. Messi agota los elogios. Como dijo Kobe Bryant alguna vez, que jugaba los partidos sobre todo al final de su carrera, pensando que había alguien que lo iba a ver por última vez. A mí me parece que Leo juega un poco pensando en eso, en que ver a alguien que no lo va a volver a ver. Empezó a ayudar. Messi y Maradona dejaron un legado. Es maravilloso que los chicos quieran ser Leo Messi. Obviamente no se puede, pero es una motivación para que muchos chicos entrenen, jueguen, se diviertan, no falten a entrenar, pero está bueno. Es un deporte, un juego, es una referencia sana para chicos, chiquitos. Añadió. Aymar también habló de los abucheos que Messi recibió en el Parque de los Príncipes por parte de la afición del Paris Saint Germain y aseguró que Messi juega por pasión y no por dinero. Esa gente que llega a esos niveles, nunca jamás lo hizo por otra cosa que no sea por la pasión. No verás nunca niños de 5 años pensando que los 30 tendrán una vida solucionada económicamente después. Al final de la carrera entran en juego otras cosas, pero lo que te mueve es la pasión, no otra cosa. Seguimos hablando de la pulga y vamos a hablar en este caso de su posible llegada a Newell's. Leo Messi siempre ha estado vinculado con el club donde empezó todo, Newell's All Boys. La idea de que el ex azulgrano se retire con la rojinegra ilusiona a prácticamente toda Argentina. Pero que suceda o no, es algo que solo sabe el futbolista del Paris Saint Germain. Hasta el momento, en el Parque Independencia continúa soñando con esa pequeña posibilidad y el club deberá estar preparado por si llega el momento. El presidente de la entidad, Ignacio Astore, habló con pura pasión sobre la retirada de Messi. Para que venga Messi a la institución, se debe preparar como en cualquier acontecimiento. Le tenemos que dar un salto de actualización al estadio y estar bien acorde a las canchas del mundo y del nivel nacional, aseguró Ignacio Astore. A esta institución le hicieron grande los jugadores y técnicos que han pasado y futbolistas que siguen jugando, como por ejemplo Messi. Queremos expandir la marca Newell's, declaró el mandatario rojinegro, quien se ilusiona como un hincha más. Ojalá que venga, pero dependerá de él y de lo preparado que esté el club para ello. El estadio de Newell's deberá ser remodelado. Nos reunimos con gente de plata pensando en una restauración, no solo de la tribuna, sino también de los palcos y las salidas. Necesitamos actualizar el estadio, como también estamos pensando en una nueva tribuna. Newell's cede parte de la infraestructura para los Juegos Sudamericanos y ese capital servirá para mejorar las instalaciones del club contra el presidente. Messi llegó a las categorías inferiores del Barça con 13 años, tras dejar Newell's, y debutó en la primera división con 17 el 16 de octubre de 2004, fecha que marcaría el inicio de una carrera sin precedentes en la historia del fútbol. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Ronaldinho que ha hablado sobre el futuro de Mbappé, de Messi y de otros temas de actualidad. El ex futbolista del Barcelona, Ronaldo de Asís, Ronaldinho, consideró que el curso que está viviendo el equipo Zulgrana se parece a su primero en el Barça en la presentación de MetaSoccer, un universo desarrollado con la tecnología blockchain sin intermediación que une el fútbol con los videojuegos y los NFTs, activos digitales. Se parece un poco a mi época en la que empezamos un poco mal y luego remontamos. Ojalá ellos puedan hacer lo mismo. Estoy contentísimo por Xavi y por todo lo que está haciendo. Espero que pueda dar muchas alegrías a la afición del Barça, añadió el brasileño, sobre la actualidad del equipo Zulgrana en la casa Z de la capital catalana. Por otra parte, deseó que la Zulgrana Pedro González Pedri, que este domingo volvió a maravillar el Camp Nou, con el golazo decisivo ante el Sevilla, marque una época en el mundo del fútbol porque tiene mucha calidad. Ronaldinho también se refirió a la salida del Barça de su excompañero y amigo Leo Messi, que precisamente se fue a un equipo en el que también jugó el brasileño, el Paris Saint Germain. Para mí fue una sorpresa cuando salió del Barça, pero es un gran amigo y para mí lo importante es que esté bien, comentó. En la misma línea se expresó sobre la probable salida de Kylian Mbappé del equipo parisino. Lo que quiero es que Mbappé sea feliz, no me importa dónde, ahora juega en uno de los clubes más grandes. Me encanta verlo jugar y es una gran persona. De hecho, Ronaldinho dijo que los futbolistas con los que disfrutan actualmente son Leo, Messi, Neymar y Mbappé, la tripleta atacante del Paris Saint Germain. Vamos ahora con el futuro de Neymar, y es que podría salir este mismo verano del Paris Saint Germain. En el mundo del fútbol hay quienes critican la temporada de Neymar y otros que creen que no debería ser tan castigado. El futbolista brasileño se ha acostumbrado a vivir entre otros comentarios, pero los datos son los que hablan con objetividad. El delantero se encuentra en su peor temporada, también salpicada por su lesión, porque solo lleva 7 goles y 5 asistencias, mientras que el peor registro a nivel de goles en una campaña lo hizo en Santos con 13 tantos cuando tenía 17 y 21 años. A Neymar todavía le quedan partidos para igualar esa cifra y evitar que sea la peor de su carrera, independientemente de los encuentros diputados, pero más allá de los números, hay decisiones de la directiva. Según informó ASS y confirmó Telefoot, Neymar ya no es un jugador intocable. En Qatar creen que su impacto sobre el terreno de juego no se corresponde a su alto salario y podría ver con buenos ojos una salida. El Emir de Qatar no pondría obstáculos a la marcha de Neymar, siempre y cuando llegue una buena oferta en el próximo mercado de fichajes, y eso que Neymar tiene contrato hasta 2025. Pero el principal problema es su sueldo. El atacante cobra unos 4 millones de euros al mes, y no parece que vaya a bajarse el salario demasiado para que otro club le haga hueco. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés de la Juventus de Turín en Ángel Di María. Ángel Di María está lejos del Paris Saint Germain. Fechas atrás se supo que el club parisino no ejecutaría su cláusula para no renovarle un año más y que lo dejaría marchar gratis en junio, cuando acabe su actual vinculación. Este contexto, como es el de fichar a un crack por cero euros, ha hecho que varios grandes de Europa hayan preguntado por el argentino. Atlético de Madrid o Benfica fueron algunos de los conjuntos interesados. Ahora, a esta lista hay que sumarle el nombre de la Juventus de Turín, tal y como pudo saber la Gaceta del Sport. Di María llegaría como recambio de Dybala, que dejará la Vecchia Signora a finales del curso. Además del fideo, el citado medio también mencionó a Zaniolo y Dembélé, aunque el foco está puesto en el vigente campeón de América con la selección argentina. Di María, a sus 34 años, pretende dar las últimas pinceladas a una más que meritoria carrera en el viejo continente, antes de volver a Sudamérica lo que sería su hoja de ruta preestablecida. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!